Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Llega el domingo, y con él nuestra cita semanal con los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos 7 días. Y parece que volvemos a alcanzar un buen ritmo en cuanto a novedades se refiere. En una semana en la que hemos conocido la fecha de salida del nuevo juego de Kirby, la vuelta a Switch de Assassin's Creed o la llegada por sorpresa al eShop de un clásico de Neo Geo Pocket Color. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publiquen vídeos como el día de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Hace algunas semanas dimos a conocer en el canal The Company Man, juego que nace con la curiosa premisa de mezclar acción y plataformas con la vida en una oficina. Y a día de hoy ya podemos confirmar su fecha de estreno, 21 de enero de 2022. Desarrollado por Forrest y publicado por Leo Full, el juego nos ofrece una sátira del trabajo de oficinista, bajo el prisma de dar muchos saltos y efectuar muchos combates al más puro estilo hack and slash. Eso sí, utilizando un teclado en lugar de una espada. Estas imágenes pertenecen a Scatos, un juego de disparo espacial con elementos de Ballet Hell, que vise la luz por primera vez en el año 2011 para la recordada Xbox 360 y que se encuentra disponible en la Shop con una versión remasterizada desde el pasado jueves. No se trata de un título que venga a aportar nada nuevo al género, pero destaca por su cuidada jugabilidad y opciones que permiten adaptar la acción a la habilidad del jugador. Cuenta con tres modos de juego, original, avanzado y contrarreloj, cinco escenarios, enormes jefes finales y tablas de clasificación online. Guile of Ascension, de su juego de estrategia disponible en Steam desde el pasado 21 de septiembre, en el que se combinan combates por turnos con combos en tiempo real y elementos rock-like. Ambientado en un universo de fantasía medieval, nuestros dos héroes deberán viajar a través de tierras hostiles y llegar a lo alto de una torre en cuya cima yace la diosa responsable del caos en el que está sumido nuestro reino. Cada piso se encuentra custodiado por un poderoso jefe final y otros enemigos que tendremos que vencer, al tiempo de conseguir dinero y materiales con los que fabricar nuevo equipo que haga más fácil nuestra tarea. Ubisoft ha anunciado la llegada a Nintendo Switch de Assassin's Creed. Asio Collection, que estará con nosotros el 17 de febrero. Este recopilatorio, que se rumoreaba desde hace mucho tiempo, incluirá el aclamado Assassin's Creed 2 junto a Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations, además de dos cortometrajes. Y a pesar de que sus títulos han visto la luz en muchos otros sistemas, Ubisoft describe este lanzamiento como exclusivo y menciona varias características específicas de Switch, como vibración HD o interfaz de pantalla táctil. Además, contará con todos los DLC originales para un solo jugador de cada juego. Frontier Foundry y Ocomotive han escogido el 1 de marzo como la fecha de lanzamiento en la que saldrá a la venta Far Changing Tides, la aventura post apocalíptica que están desarrollando y secuela de Far Long Sails. En ella, exploraremos un mundo inundado y rodeado de misterio. Nuestra misión será la de atravesar unas ruinas en busca de construir un futuro más esperanzador. Para ello, nos tocará sumergirnos en las profundidades en busca de combustible y piezas para mejorar o reparar nuestro barco. Por el camino, habrá que resolver puzzles, superar obstáculos y sortear toda clase de peligros que harán que el viaje no sea sencillo en absoluto. En Infernax nos pondremos en la piel de un caballero que regresa finalmente a su patria, la cual se encuentra totalmente devastada por una magia maligna. Nuestro objetivo no será otro que el de destruir el origen de toda esta corrupción, siempre y cuando todas las amenazas nos dejen llevarlo a cabo. Uno de los puntos clave del juego es que se nos presentan múltiples finales derivados de las decisiones que tomemos a lo largo del mismo. Sea como sea, las mazmorras, castillos y combates contra jefes será lo que estará a la orden del día. Un título tremendamente exigente con dificultad de antaño y que tendremos con nosotros el próximo 14 de febrero. Los jugadores de antaño, que disfrutaron de algunos de los éxitos de Natsume, sin duda recordarán Poki and Rocky, una maravilla arcade cuya secuela oficial ya tiene fecha definitiva de estreno, al menos en Japón. 21 de abril de 2022, el juego conservará las mecánicas y el estilo visual clásico para contentar a los fans del original, al tiempo que sus autores intentarán llevar esta singular pareja a las nuevas generaciones de jugadores. Todavía se desconoce su precio final y su fecha de estreno en Occidente, por lo que estaremos atentos. Tras disfrutar de un exitoso lanzamiento en Steam, donde acumula un 90% de reseñas positivas, el juego de plataformas Rocklight Vagante llegará a Nintendo Switch el próximo 27 de enero, gracias al editor independiente Bleedworks. Descrito como un Rocklight desafiante y con especial énfasis en el combate. Vagante hace que los jugadores exploren niveles generados aleatoriamente, ya sea en solitario o con amigos en modo cooperativo. Tiene un estilo artístico enfleciado por juegos como Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre y Vagan Story, y presenta numerosos secretos por descubrir a lo largo de cuatro áreas diferentes. Nintendo ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento de otro de sus títulos estrella para estos primeros meses de 2022. Hablamos de Kirby y la Tierra Olvidada, cuya llegada se esperaba para primavera y finalmente así será, porque el día que se ha fijado para que salga a la venta Nintendo Switch es el 25 de marzo. En esta nueva entrega, Kirby contará con su característica habilidad de tragarse a los enemigos para absorber sus poderes. Entre ellos habrá algunos muy clásicos como el del martillo o las bombas, pero también algunos nunca vistos hasta el momento, como por ejemplo, uno con el que conseguirá una forma de taladro para excavar en el suelo. Además, será posible invitar a un segundo jugador para que se una la partida en cualquier momento, tomando el control de un Bandana Waddle Dee. Está claro que The Legend of Zelda inspira a muchos creadores de juegos independientes. Tal es el caso de Max Raz, un desarrollador independiente que nos trae Ocean's Heart, título claramente inspirado por las aventuras clásicas de Link en dos dimensiones y que lleva disponible en Steam desde hace algo más de un año, acumulando un 85% de reseñas positivas. Su autor reconoce claramente sus influencias, aunque cree que su juego también aporta características únicas. Estará con nosotros el próximo 10 de febrero al precio de 15 dólares o euros. Y sin avisar a nadie, ya podemos disfrutar en Switch con SNK vs Capcom Carfighter Clash, el singular juego de cartas protagonizado por los dos iconos de los juegos de lucha, que viese la luz en Neo Geo Pocket. En su lanzamiento original, este título contaba con dos versiones, una por compañía con cartas exclusivas. En el caso de la adaptación a Switch, se incluyen ambas, permitiendo además intercambiar cartas entre las mismas para así hacernos con la colección completa de 300 naipes del juego. Por mi parte, admito haber perdido muchas horas con el original, en lo que me parece un cartucho de desarrollo simple, pero que engancha, gracias a partidas dinámicas, a la adictiva mecánica de confección de masos y al carisma de sus protagonistas. Si les gusta el género, se los recomiendo. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy, un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like o un comentario. ¡Hasta la próxima!